Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a reaccionar, vamos a volver a reaccionar a Dana Paola que hace muchísimo, muchísimo que no reaccionamos a ella sacó un tema nuevo que, nada, es como, la miniatura ya me llama muchísimo de atención, estamos como en una etapa media no sé si rebelde de Dana Paola, pero donde nos está mostrando un personaje totalmente distinto al que veníamos acostumbrados a reaccionar o a verla a ella, viste, es como que raro, empezando porque, miren la miniatura lo que es es ella con los cuernitos del demonio, del diablo, tiene acá clavado la argolla esa del, no sé, del tipo, del güey o del toro no sé, medio, está medio satánica acá la amiga, está como rara, ¿no? O sea, ya la imagen, la concepción del video, de la estética de lo que vamos, este tema salió recién, es muy nuevito, salió recién, recién, pero ya la estética es como que es media no sé, como, no sé, no quiero decir oscura, pero como agresiva, como, viste, como complicada la cosa se viene complicada, así que, nada, ¿qué les parece si no los entretengo más y nos vamos con una nueva video reacción musical a ver qué, con qué nos sorprende nuestra queridísima Dana Paola que nada, la queremos un montón a Dana, ¿no? sí, yo, va, yo por lo menos me encanta la música que hace, me gusta muchísimo y, nada, una chica muy tierna hicimos varias reacciones a Dana, tenemos una reacción que, esa sí es muy bizarra a la relación tóxica de Dana Paola si quieren, la pueden venir a ver, se la voy a dejar por acá arriba para que la vean la reacción a la relación tóxica y ahora sí, vamos con este nuevo tema que llama tenemos que hablar wow ya arranca, que está ahí, tipo, rápido y furioso la piba se está cagando de risa, o sea, está re puesta ¿a dónde habrá grabado esto? ¿en México? o por acá en Europa ¿a dónde habrá grabado esto? Dana Paola, tenemos que hablar, un film de Edgar Esteves ya arranca con un órgano medio épico ah, está como desvariando me parece, ¿no? y en el carro como que se ríe y como que llora como que está complicado el tema me estoy encontrando y al fin se siente bien hoy mi felicidad no depende de nadie me está dando miedo desde mañana yo soy bastante cagado en la puta madre ay no es como que está actuando viste, este, 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 como este problema que suelen tener los artistas de perderse en medio del personaje, los fans y su vida, ¿no? es como que no encuentra el equilibrio, está totalmente desorbitada por lo menos lo que demuestra el personaje este, ¿no? esto que eran distintos tipos de tequila eran estos, jodeme, a ver, a ver a ver anijo cristalino, claro reposado cristalino, plata y son tequila claro, tequila don, don, don Ramón, dicen ah, son de don Ramón no, no conozco el tequila, don Ramón conozco varios tequilas me gusta el tequila y más los que son así un poco anijos pero, pero esto no lo conozco ah, está fumando todo está heavy ahí está agarrando un ataque de ansiedad, me parece ah, está desbocada, pobre ay, no despertaron una demonia o sea, está terminando con la pareja, parece es como que es más que evidente que se terminó todo creo que va por ese lado me gusta mucho el ritmo que estaba usando y como ella está metiendo como está metiendo la voz o sea, si fíjate la voz es como que acompaña el sonido también, ¿no? y por más que te duela es la realidad vivíamos mintiendo era publicidad no puedes negar faltaba algo más se nos estaba cayendo se estaba cayendo y cuando el aire suena es que agua lleva suena frío pero nada ya nos llena esta vez perdiendo nunca más un buen experimento con nuestros sentimientos un experimento no, boludo mira que buena toma esta es muy buena toma esta esperale, ¿habrán hecho de verdad la toma o será todo 3D, todo pantalla verde? ¿estara hecha de verdad la toma? vamos las pulsaciones ah las pulsaciones ¿y ahora? ¿qué pasó? ¿se guardó al ángel? ¿el demonio? sacó al ángelito y muestra la pantalla que es la... esto es una pantalla, ¿no? ¿qué pasó? ¿se guardó al ángel? ¿sí? ¿sí? ¿se guardó? ¿sí? ¡No! ¡No! ¡Qué bueno el defecto! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah bueno! O sea... A ver... El video está buenísimo. Se nota que me las meto a la gente trabajando en el video. No sé si lo llegan a ver acá. Hay un montón de personas. Desde la producción... Creatividad... Increíble la cantidad de gente que participó en este video. Está buenísimo. Mirá todas las marcas que están acá. Que participaron también. Son sponsors. No, no. La verdad está... El video está buenísimo. El video está buenísimo. Me dejó bastante shockeado. Para ser sincero. Muy buenas las analogías que utilizó y cómo fue representado. Ese demonio que le sale adentro y estos mundos paralelos que vive. Así que... No sé muy bien si... Sabrá... Yo estaba... Por lo que había visto en Instagram. Pues yo lo sigo en Instagram, claro. Este... Estaba en pareja hasta hace un tiempito. Por ahí se habrá peleado y... Y será esto que está mostrando el tenemos que hablar. Porque bueno, habrán pasado algunas cuestiones. Betuas. Betuas. A ver, también es que... La vida a esos niveles es como que es muy... Una vorágine terrible. Te pasan un montón de cosas. Ahora me parece que le llevó todo un extremo bastante, bastante complicado. No sé. ¿Qué les pareció a ustedes el videoclip? A mí me pareció bastante oscuro. Está buenísimo igual. Me encantó. Me encantó el clip. Y la música es como que la... Creo que el tema es como un tema que... Que está bueno porque se mantiene todo siempre en una misma línea, ¿no? Es como que está bueno en ese sentido. Me gustó mucho la base rítmica que tenía, como dije recién. Pero no sé. ¿Qué estará pasando en la vida de Ana Paula? ¿Por qué no me dejan acá en los comentarios? Me dicen a ver qué... ¿Qué les pareció el video? Por sobre todo las cosas. A mí me encantó. Me pareció una producción excelente. Está muy cargada de cosas. Acción, efectos... O sea, a mí me encantan esas cosas. Son dos cosas que me encantan. La acción y los efectos. Y después, bueno, obviamente la actuación de Ana Paula está buenísima. Ella actúa muy bien. Actúa desde muy pequeña. Como ya sabemos. Si quieren pueden ver las reacciones que hacemos a distintas obras de teatro de ella. Que están acá, acá arriba. O todas las reacciones musicales que hicimos de Ana Paula. Están buenísimas. Todas las canciones de ella me encantan. Su voz en este caso. Me parece que no se lució como puede ser. Como se luce su voz habitualmente. Pero bueno. Por ahí está. En otra etapa de su vida como cantante. Y prefiere explorar otros ambientes. Más que el de potenciar su voz. ¿No? Que ya sabemos que es buenísima. Así que nada. Amigas, amigos. No olviden de dejarme su comentario. De suscribirse a mi canal si no están suscriptos. Y como siempre les digo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.